y bueno y se comenzó a vivir la emoción de recibir el año nuevo, bueno estaba eso lleno, repleto y bueno ahí comenzaron ya los juegos y miren, hermoso momento que vivimos todo porque estábamos esperando recibir el año 2024 había demasiada gente, la verdad, personas de todos los lugares, super felices, alegres por recibir el año nuevo la verdad que fue el primer año que yo fui a Playa del Carmen a ver todo lo que hacen ahí para recibir el año nuevo y la verdad me la pasé bonito, andaba con mis hermanos, mis hermanas, mucha familia que conocemos y tenemos en Playa del Carmen, la verdad me la pasé muy bien, no tuve la oportunidad de viajar a donde estoy pero bueno me la pasé bien con todos mis amigos, familias y la verdad fue un momento que quedará en nuestro corazón y en nuestros recuerdos, el día que fuimos a Playa del Carmen a recibir el año nuevo, la verdad estaba super super lleno todo mundo grabando, todo mundo diciendo que este año pues esperamos con ayuda de Dios nos vaya bien y esperamos que a todas las personas del mundo entero pues Dios les tenga planes buenos para todos y para su familia así que de todo corazón yo les deseo un feliz año nuevo a todos, nosotros lo recibimos en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo fue un momento muy bonito la verdad, me gustó mucho créanme que fue la primera vez que voy a un lugar así con tanta gente, todos emocionados, todos alegres, la verdad que niños, niñas de todas las edades personas adultas, todos super emocionados por recibir un año nuevo y la verdad claro que este año pues tuvimos, de mi parte tuve buenos momentos, malos momentos pasamos por momentos muy tristes, momentos alegres, pero algo que quiero decir yo que le agradezco a mi Dios por cada momento que me da y disfruto cada día a lo máximo porque ahora sí que vivo agradecido con Dios y la verdad que me la pasé muy bonita y bueno aquí les dejo este pequeño video si les gusta el video no se olviden de compartir, dejar su mensaje y gracias también a todos ustedes por el apoyo que me dan, les deseo un feliz año nuevo y que el poder de Dios los cuide y los proteja de todo mal, bendiciones para todos, Dios los bendiga